Al cierre del primer periodo de nuestro ejercicio constitucional como diputados federales, este pleno llega bajo una dinámica de consenso a partir de un procedimiento claro y transparente que conducido en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación está dando una certidumbre fundamental al país en una de las decisiones más importantes y trascendentales del ámbito legislativo. Dije a varios de los compañeros de esta legislatura y particularmente a los compañeros de la Bancada de Acción Nacional que entre las grandes decisiones que esta Cámara tendría que tomar era el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación concebida como el instrumento fundamental para la fiscalización de los recursos públicos para la rendición de cuentas del aparato público ante la sociedad. que ese fortalecimiento pasaba por el nombramiento del Auditor alejándolo de intereses partidarios y comprometiéndolo con un perfil técnico de rigor en el servicio público, así como también reformas legales que fortalezcan tanto las atribuciones de este instrumento fundamental como dotarlo de mayores posibilidades de sanción directamente a los servidores públicos que incumplan en el gasto, en el ejercicio de los recursos de la Nación. debo congratularme y todos nosotros de que este día, al cierre de este periodo estemos arribando a la etapa final de un procedimiento que ha colocado por encima de intereses partidarios por encima de coyunturas políticas partidarias el interés de la Nación. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación ha sabido conducir con celo, con prurito un proceso legal que requería de esa transparencia y de ese ceñirse al Estado de Derecho. Y por supuesto que mucho mejor que esta Cámara de los Diputados pueda coincidir en la pluralidad política que la compone en el perfil adecuado para colocar una responsabilidad de una de las instituciones más antiguas del sistema constitucional mexicano. Hace unos días se celebró los 187 años de lo que fue la Auditoría Superior luego el Tribunal Federal de Cuentas más tarde la Contaduría Mayor y ahora la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. México enfrenta como mal endémico el de la corrupción incluso por estos días los tres niveles de gobierno los tres poderes de la Unión enfrentan el dato penoso de que se ha deteriorado en la sociedad mexicana su percepción sobre el combate a la corrupción y se ha deteriorado la confianza y la credibilidad en ese combate. De ahí que los representantes populares asumamos el compromiso de fortalecer estos instrumentos y seguir dotando a la auditoría de las facultades de las funciones y por qué no del mayor ámbito de independencia de autonomía que sin desligarla de su función con la Cámara de los Diputados sea un instrumento fundamental en el combate a la corrupción y en el sistema de revisión de la cuenta pública. Mi intervención aquí es para felicitar a todos los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación han cumplido con un rigor no sólo legal sino de interés público. Es un dato fundamental y positivo que la terna que hoy se presenta a nuestra consideración haya emergido de la experiencia de la actividad de la Auditoría Superior de la Federación y ello por cierto habla en favor también hay que decirlo con todas sus letras de su actual titular más allá del estilo personal con el que se pueda o no coincidir con el Auditor Arturo González de Aragón también es cierto y justo de reconocer que estos ocho años de la Auditoría Superior de la Federación ha sido una de las etapas en las que más recursos se han podido recuperar para el Estado fruto de auditorías e investigaciones que detectaron anomalías y corruptelas que hoy cerremos este periodo con un acuerdo transversal a todas las fuerzas políticas es sin duda un signo esperanzador para la Nación la diversidad se concilia en la unidad cuando hay respeto y buena voluntad cuando el interés público se pone por delante de eso se da testimonio este día por su atención muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Sebastián Lerdo de Tejada